14 años cumplirá esta temporada el pabellón en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional el decano de la liga femenina 2 repite en una competición en la que volverá a partir con el objetivo inalterable de la permanencia con las limitaciones presupuestarias habituales y con la apuesta por la cantera y la juventud como señas de identidad el sábado a las ocho de la tarde en la cancha dos remedios recibirá al ensino de lugo en el primer partido de la temporada derbi exigente para un pabellón que no conoce la victoria en la pretemporada y que todavía espera la llegada de la jugadora que debería liderar su juego ofensivo la ala pívota argentina joana puchetti el primer partido de la temporada para un pabellón clave para seguir impulsando el baloncesto femenino urenzano